Música Música अय्यनार्दोप्पुलवें पोडिच्ची अलगु मल्लीकैपूपरिच्ची Rávodú rávágé kandilitschí, Ráasáthi únagú zanjivacché Ayyanárttho pula vén púditschí, Ađagú mallíkai púparitschí Rávodú rávágé kandilitschí, Ráasáthi únagú zanjivacché Karagam varudu, Karagam varudu, Vekka ađlidháyé Kettakaragam ellalá, Velagavéjnú, Marul ođupáyé Karagam varudu, Karagam varudu, Vekka ađlidháyé Kettakaragam ellalá, Velagavéjnú, Marul ođupáyé Sámandí, Púvales, Zingjaritzti Sandhanam, Pungumam, Pottu vajczu Sakti karagatdu, Ujjjee'ilé Pajajkikili, Oñnú, Sútti vajczu Sámandí, Púvales, Zingjaritzti Sandhanam, Pungumam, Pottu vajczu Sakti karagatdu, Ujjjee'ilé Pajajkikili, Oñnú, Sútti vajczu Páthu, Páthu, Sajnjagaragam, Vekka ađlidháyé Karayethuvadu, Umborupu, Amandí tháyé Páthu, Páthu, Sajnjagaritzti Sajnjagaritzti, Oñnú, Vekka ađlidháyé Karayethu, Umborupu, Amandí tháyé Música Kajjal, Manjjanul, Kāpukhatti Vepiayelai ila, Selaagatti Pajcathitrú, Malai, Vendiigit Ujjantthalai, Metla, Thúkkipat Kajjal, Manjjanul, Kāpukhatti Vepiayelai ila, Selaagatti Pajcathitrú, Malai, Vendiigit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!